Este es un súper buen libro, súper súper buen libro. ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo menos me alegra ahora que ustedes saben que esto es un disfraz y esto es lo que me da super super confianza amigo mijo. Me super alegra que ustedes sepan eso por eso es que estoy siembrando con lentes porque me motiva así como a que me valga madre. 37 los 3. ¿Le lleva agarrando? Solo quiero los griegos o bien. Bueno también solo puedo dar los 3. ¿Si solo griegos? Si claro los 3. Este le va a... ¿Cuanto es eso? Este le sale 28 los 2. Ah ok perfecto entonces gracias. Solo hay una. Si solo hay una. Pues aparentemente solo vamos a ir nosotros mi hermano. Y yo a la entrevista. Creí que iba a ser toda la banda pero solo vamos a ser nosotros. Y... ¿Qué es eso? El cinturón. Pónganse el cinturón. Haces el cinturón. Haces el cinturón. ¿Cierto? 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 ¿Vos vas a decir esto? Que bueno. Solo decir rock n pop. Rock n pop. No mía. Ya esta. Rock n pop. No. ¿Cómo? ¿Que hora es? Rock n pop. No ¿Que hora es? Unos 7 y 10. Estamos en rock n pop. Allá, mira con eso. ¿Qué? 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 ¿Cómo te digo, Mr. Hombre? Así. Como usted diga, compañero. No se preocupe. Cuando Amalia Salgado, de Lipstick, venía de entrevistas acá a Collection, hace muchos años. Ella me pedía que le dijera un apodo, porque no tenía permiso de los papás. Ah, es cierto.